Bueno amigos, hoy en día el madridismo ven jugadores como Benzema, Ramos y sobre todo Marcelo, Modric, Bale como jugadores que ya dieron lo que tenían que haber dado. Y gran parte no los quieren el equipo, sino que quieren dar el paso a que nuevos jugadores lleguen. Ya no solo por el rendimiento dentro de la cancha, donde muchos consideran que los nuevos jugadores son mejores que los que acabo de mencionar o que podría haber mejores jugadores más jóvenes que podrían fichar y mejorar la plantilla, sino que también consideran que estos jugadores pueden perjudicar al club e inclusive por el aspecto económico ya que tienen fichas bastante altas y ya no están rindiendo a su máximo nivel o evidentemente van a empezar a caer. Entonces, ahora yo les voy a explicar por qué creo que Zidane hace bien en querer que aún continúen estos jugadores y por qué no estoy de acuerdo en que parte del madridismo quiera echar a algunos de ellos. Primero, creo que el éxito de un equipo llega en base a la experiencia. Es normal que hoy podamos ver una comparación por ejemplo con el Liverpool de Klopp y creo que muchos ven al Liverpool de Klopp hoy en día, pero cuando ustedes observan detenidamente, el Liverpool de Klopp ha pasado un proceso de madurez para llegar donde está. Hay jugadores como Milner que nunca ha sido el mejor en su posición y aún así es una pieza importante para el equipo. Tenemos jugadores como Van Dijk que no llegó con 21 años a Liverpool. Henderson tampoco tiene 21 años. Entonces, el éxito de un equipo se da con la mezcla de madurez y juventud. Por lo tanto, creo que estos jugadores que muchos quieren echar, evidentemente ya no están en sus mejores años tal vez o ya no vayan a estar en sus mejores años, ya no tienen proyección a futuro. Pero cuando observamos cómo es que ellos llegaron a su nivel de madurez más alto o a su mejor momento, a excepción de Varane, Casemiro y Carvajal, la mayoría alcanzaron su mejor nivel por arriba de los 25 años. Es así como que este hecho y el hecho de que se queden con Zidane no significa que vayan a tener minutos. Porque el mismo Zidane ha demostrado que si tiene que jugar con Mendy o con Valverde porque están mejor que los otros, van a jugar. Y créanme, veo muy difícil que estas supuestas vacas sagradas vayan a echar a Zidane porque no les pone. Y es aquí donde entra el segundo punto y lo que me parece muy importante. Primero que creo que el fútbol ha cambiado y que ahora los jugadores pueden llegar a un muy buen nivel con 35 años. No digo en su mejor nivel, pero que pueden tener todavía un buen nivel con 35 años. Y les soy sincero, en el caso de Modric por ejemplo, tal vez no parece el de hace dos temporadas. Pero inclusive el nivel que tiene justo en estos momentos con la experiencia y madurez de haber ganado ligas, de haber ganado champions, no vas a encontrar a otro. Y aquí es donde se puede fusionar eso y aprovechar esa madurez que tienen ciertos jugadores para ayudar a los nuevos jóvenes que vengan. Porque también, si ustedes se fijan, tampoco hay ningún lateral que ofensivamente por la banda izquierda, como lo es Marcelo, que a pesar de que tenga 32 años, ustedes vieron por ejemplo cómo le ganó a Messi. O sea, no hay un lateral al nivel de lo que te da ofensivamente Marcelo. Entonces, evidentemente, si ya en su mejor tiempo tuvo problemas en defensa, lo seguirán habiendo. Pero creo que Marcelo aún te puede dar algo más. Creo que si el Madrid se va por jóvenes y deja ir a estos cracks o inclusive trae fichajes que ya estén consagrados, mi pregunta llegaría a ser qué va a pasar si este equipo vuelve a llegar a una semifinal de Champions, sin la experiencia de lo que estos jugadores ya han vivido. Tal vez se repitan episodios como los del Dortmund, como los del Bayern Múnich. Creo que se tendría que ser consciente de que todo este progreso que hemos visto se va a tener que repetir y probablemente veamos a un Madrid que no gane nada, ni aspire realmente a ganar nada en tres años. Y es que sinceramente pienso que parte del éxito de un jugador como por ejemplo Valverde, el mismo Carvajal o Casemiro en su momento, se da en cómo por ejemplo las críticas que se dan en Madrid son muy altas, los focos siempre se van encima de estos jugadores de los pesos pesados, de Ramos, de Marcelo, de Modric, de Kroos, lo cual los hace no tener que preocuparse por esto. Y de esta forma la afición inclusive los reconoce aún más. Si ustedes se fijan, todas las críticas iban sobre Kroos o sobre Modric y todos alabamos a Valverde. Si no estuviesen Kroos y Modric y el equipo jugara igual, porque no siempre se va a jugar bien. Entonces en una derrota ¿quiénes van a ser los culpables? Un Valverde que con la edad que tiene de verdad creen que vaya a cargar con todo esto de la mejor forma posible. Entonces lo que quiero decir es que el simple hecho de conservar a esta clase de jugadores es porque aún tienen que dar, porque creo que aún pueden dar algo. Y no solo dentro de la cancha sino a nivel vestuario. Donde por ejemplo veo a un Odigar creciendo gracias a lo que le podría enseñar un Modric que lamentablemente ya va de salida. Donde veo a un Mendy creciendo gracias a lo que puede haber visto de Marcelo, lo que Marcelo le puede decir y que realmente va a ser feo. Y es uno de los mayores problemas que afronta Zidane. Porque es lo que les digo, van a haber partidos donde los tiene que dejar fuera y ellos no están acostumbrados a esto. Y es ahí donde ellos mismos tendrán que decir Bueno, ya no estoy para jugar en el Real Madrid. Yo sinceramente creo que Zidane no los está conservando simplemente para no generar problemas. Creo que Zidane piensa que aún les puede sacar algo. Y no creo que estos jugadores influyan en lo que Zidane quiera decidir. Y en lo personal algunos de estos jugadores los veo como que aún quieren competir por lo que se puede llegar a ver en entrenamientos o sus rutinas. Y es lo que les digo, creo que el único que podría hacer esta transición de esta manera donde se podría aprovechar bastante sin tener que echar a todos los jugadores que ya tienen más tiempo y poder mezclar esa experiencia con juventud que obviamente podría hacer que el Madrid no gane todo pero que siga aspirando a poder ganarlo. Sin tener que ser pacientes y pasar dos o tres años sin ganar absolutamente nada. Porque evidentemente si hablamos de otro proyecto esto va a tener que pasar y ahí es donde entonces para qué está Zidane. Yo creo que mejor valdría la pena estar con otro entrenador. Al igual que Klopp construyó su proyecto en el Liverpool no dio resultados de la noche a la mañana. E inclusive ustedes pueden decir, bueno, Guardiola fichó un montón de jugadores Guardiola llegó a un equipo que ya tenía trabajo posterior y ustedes pueden ver que no ha ganado la Champions. También le ha tocado que la mayoría de los equipos en la Premier no están en su máximo nivel desde que llegó al Manchester City. O sea, el Chelsea y el Arsenal no son los mismos Chelsea y Arsenal del 2010 para atrás. El Manchester United tampoco es el mismo Manchester United de hace bastantes años. Ahora, volviendo al Madrid, evidentemente hay jugadores que yo sí pienso que deben irse. Hay otros como Bale que ustedes saben mi opinión, tengo mis dudas. Pienso que realmente no hay ninguna opción en el mercado que pueda tener los atributos que él tiene. No veo a ningún jugador metiendo un gol como el que él hizo en la Copa del Rey o lo que hizo en la Champions, pero es que ni siquiera al mismo Bale lo veo pudiendo volver a hacer eso. Por eso digo que tengo muchas dudas con Bale. Creo que ha dado cosas extraordinarias que muy pocos pudo haber dado. Creo que pudo haber dado más, pero no sé, al mismo tiempo algo me dice que si se va a otro equipo puede llegar a pasar lo que Robben, pero es lo mismo. O sea, Zidane tampoco lo quiere poner, ya hubo problemas con él. Antes era un indiscutible para Zidane, pero ahora ya no lo es. Y si el Madrid lo puede vender y sacar algo de él, para mí lo principal es si se va Bale que llegue Mbappé. Mbappé no va a llegar, pero pues es eso. Si realmente Zidane no lo va a usar, no tiene caso que continúe, pero si realmente Bale puede llegar a hacer algo aunque esté en la banca y entrar de cambio y marca la diferencia, pues es solamente donde veo que vale la pena quedarse con él. Y pues ya creo que hay que esperar a ver si está la vuelta de Akraf, un central, Camavinga por ejemplo, la vuelta de Odegaard, el fichaje de un extremo derecho con gol que tiene que ser Mbappé. Pero por el momento creo que el Madrid podría fichar a Mertens, que es uno que estoy mencionando para todos los equipos, pero es que Mertens tiene gol, aunque de él no se han escuchado ninguna clase de rumores de que puede ir al Madrid, pero bueno, solo imagínense ahí a Hazard y luego tener a Mertens. En fin amigos, espero les haya gustado, pongan aquí abajo si ustedes están de acuerdo o qué opinan de lo que hablamos. Al final el Madrid ha hecho buenas cosas, tiene buenos jugadores, puede tener dinero para reconstruir este equipo y se puede sacar también dinero de los jugadores que hay que no se están utilizando, pero en el fondo creo que no conviene hacer una completa renovación de la plantilla. Sin embargo, ustedes díganme qué piensan al respecto, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!